¡Gol! Sigue el peligro, atención que se equivoca Estrada, se viene Lodisco para el gol, lo tiene Lodisco, lo gana el tiburón, Lodisco, 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 ¡Gol! ¡Gol! Se viene Malcom, otra vez Bryan, la meta a medio, le queda Lodisco, va Lodisco, le pega a colocar gol. ¡Gol! ¡Gol! Linda pared con Malcom Brayda, cerro, el centro, ¡uy! lo sacó Cauterrucho, le queda Malcom Brayda, la meta a medio, le pega el arco, ¡Gol! 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 de sueño cuando estaba batido Torrealba, arriba Moreira, hombre al área, el remate y tú no estás notable, cuando llegó Lovico no corta el puente entre el formativo y plantel profesional de propósito de puente, quiere tender un puente en esta carga y el remate de Gastón Lovico, parecía inocente Muy cerca Juan Pablo Gómez, viene Uvilla, tocó con Gastón Lovico levantando el centro, Moreira Sánchez, viene sacando Ormazábal Muy bien Ormazábal, ha jugado un muy buen partido criterioso para encontrar el momento de ir al ataque y cerrando muy bien en los duelos defensivos Acelera O'Higgins, viene Castro para Muñoz Interesante Carabalí con un 50, Pizarro con un 19, Suazo con un 9 Es un buen premio para el arquero de Colo-Colo Lo está premiando su público ¡Lo dijo! ¡Lo dijo Lovico! La opción para la participación de Donoso y de Barceló Acá está Fernández, ya voy con Fran, Lovico ¡Oh! Pura complicación Gastón Lovico, ahora sí Pase profundo, largo arriba Dejaban a Barceló Se queda al cuadro, arranca a Will Aquí está Lovico, la auxilia a Facundo Barceló, se juega a la personal, busca al claro Tiro abajo, Pinto, el rebote le queda un hombre, palo, se salga a la línea de posición Palón de Marín para Fabián El ascenso de Lovico, palón cruzado, ojo Norma Zaval, lo va acompañando el tupo, un poco más por dentro Centro para Donoso Primero la respuesta en cabezazo Perfecto, se suma entonces a una de las opciones de la gente A Pedro Pablo Hernández, cuando va la carga otra vez O'Higgins Ya estamos en los 43 minutos ¡Uno más! ¡Cómo no Don Gastón! Otra vez Gastón Lovico, preparando el centro, el envío Va llegando Ronald Guzmán Y los jugadores correrán para aprovecharlos Pero si estás en Mundo Experto Easy No corras, porque los descuentos son permanentes Inscríbete en MundoExperto.cl Hernández Bucatucu Tomina con Lovico Buena pelota interior para Donoso Orellana no un tiempo Habrá de banda, arriba Tomás hasta Boruaga Apura Guzmán Lovico, espera Barceló Castro Miren que interesante que ahora abrí con un 50 Pizarro con un 19 Suazo con un 9 Es un buen premio para el arquero de Colo-Colo Lo está premiendo su público ¡Lo dijo! Lo dijo, lo pensó y lo hizo Gastón Copa Sudamericana Silva Lovico De fuera la figura del primer tiempo Paul de Silva y... Se ha pedido incluso que se baje porque en Candila a los jugadores le da mucho calor Pero no hay caso Fernández viene a Lovico Acá está Lovico Barceló por la izquierda Ojo que salió el Buenos Sánchez Sale mal Lovico Le venía al centro buscando al área Arriba Bayer Gotin El pivoteo Pasada Uvilla Le queda por acá Lovico para la salida La disputa de balón con Solano Y el juego es del equipo de O'Higgins Venía por acá La forma Zaval Nacho Arriba Manu López El pivoteo Busca Jason Salta Uvilla Mete Jason 10 contra 10 El mano Salta Lovico Túnel de borrón medio Avanza Juego de Ronald Guzmán Adelanta Ronald A el juego de Lovico Viene Gastón Vio Lovico Felipe Gallego Regala parte de su izquierda Alexi Martín Levanta centro Lo quiere la U El cabezazo arriba Proponía el golpe de cabeza Junior Fernández Habrá salida de O'Higgins Con Lovico Intentando Gastón Atención Metía bicicleta Logra el objetivo En el camino Que daba su marcador En la Universidad de Chile Partidos 74 O'Higgins No escuché bien O'Higgins Más volante central para mí Loco con esta carga La conducción es de Matías Marín Se va asociando con Gastón Lovico Se perfila Sacó la derecha Muy sólido Muy atento Estefano Mañasco Arriba va Lovico Se viene O'Higgins La pelota es de Gastón Lovico Con espacio Atacan cuatro Defienden tres La va tocando Los partidos disputados Imagínate que Coquimbo Que es el colista Tiene 27 Es la tercera Peor ofensiva del torneo Fundamental Fundamental el dato Porque eso Confirma Busca el chapa Saca el fondo Rancaguino Gilmacher El fino del uruguayo Y se juega La personal Le pinchó Higgins limpiamente Y se vieron Higgins Gastón Lovico Entriga para Barceló Lateral para El tiburón Lovico Iñiguez Guzmán La pinchó para Lovico Centro del gato Milón No se puede creer Cauterucho Recibió de Graal Viene Cauterucho Cauterucho Atención para Insúa Se sumó Insúa Enganchó Insúa Tocó para el número 10 Graal La dejó correr Al área Al centro De Indacochea Cubre Ferreira Se escapa otra vez Federico Andrada Allí va el goleador De las divisiones inferiores De River Centro para Cauterucho De cabeza Lo tuvo Aldocibi Llegaba Graal El rebote Le va a quedar a Maciel El travesaño Le niega el gol Aldocibi Indacochea Lodico Amaga Lodico Otro centro Al área El segundo palo Habilitado Braida Armani Lace circular Pancho Cerro El gato Lodico Lucero Cortito para Leandro Maciel La pide Graal Abre el juego Con Gastón Lodico El apoyo es Emiliano Insúa Toca para Lodico Traza una diagonal Indacochea Pelota para Franco Pegres Va a desbordar A Ibañez Y por acá Pide Emanuel Insúa Y vino con el 13 Y va Emanuel Le queda un poquito atrás Pero la dominó Y este es el gato Lodico Se suma A este avance Aldocibi La viene manejando Lodico La dejó para Maciel Que va Y Enzo Kalinski Y yo le daría No menos de 30 minutos O un tiempo completo O a Mauro Díaz O al pibe Sarmiento Que juega Bárbaro Ahora Cerro Braida A Celene Y va Braida Puede estar en el segundo Viene Braida La pide Lodico Sigue Braida Lodico Lo tiene Caute Toque atrás Andrada Por arriba Pega el travesario Sigue Cauterucho Andrada Graal se mete en el área El centro que llega para Zunke Gana Paolaza en lo alto Pancho a Paolaza Graal Rebote Le queda Zunke Habilitado Vale Zunke Son dos para Indaco Chea Va el rebate de Lodico Un Zahín Se queda con la pelota Andrada Por la derecha Al centro para Inigue Esta podrá un increíble Tuvo el gol El Gato Lodico Gracias Gonzalo por reconocerlo Impecable Gracias Gonzalo Impecable el efecto del remedio Ahí va Guzmán Por afuera la pelota que llega Ahora es un remedio Y la respuesta de Spiro La contra el arquero Gordillo Busca el remate Lo marca Mancuso Abre bien el juego Maciel Me gusta esto Ahí viene Aldo Simi Por el gol Lo tiene el rebate a colocar Salvó en la línea Lucero Ganó ante Izquierdo Lo tiene Lucero Ahí está Ahí está Lucero Otra vez año Lodico 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 Llega Maciel Responde Cerro Ahí sí lo escuchó Martín Palermo Dio la vuelta nomás La toma Guzmán Se equivoca Guzmán La roba García Al auxilio fue El Gato Lodico Hace la pausa La pone atrás otra vez Para Guzmán De la platea Y de la popular En el Eva Perón Lateral de Aldo Simi Aguantaba el demonio Auche La pone para Lodico El centro para Cauteruccio Es fuera de juego No vale La saca Cerro Intenta ahora Malcom Braida Lodico Sigue Lodico Para Cauteruccio Csapat 13.30-kor Zárt kapuk mögött A népligetben Lesz majd még egy találkozó A többiek ott fog Más abortion Tudács Nígo Nígo Lodico Tabadrúgás Stopira csúszat be Haratti is Y ahí está, Lodikó. Es una buena rúgación, les da becúszó szerelés követően, o de becúszó szerelési císérlete. Iber, Barci, el veszíti, elég könnyen, Lodikó. Talán mehetett volna még bátrabban a kaput. Kintero, ha regaló Kintero, Belmonte, Belmonte. Señoras y señores, se viene con la pelota para acá, Lodikó. Va Lodikó, Lodikó, Lodikó. Tiro de esquina. Muy bien el pibe, eh. Cosa seria este pibe, eh. Además, Rodríguez se confunde, Vides contra dos, Vides para el gol, lo tiene ahora Vides, eso no es, eso no es, eso no es, Chiarini, Lodikó, el gol de Lodikó. Y en la línea, Canuto. Lo quiere para él, no. Abrió para Pasquini, el rebote. Venga Idara, esperaba Marcelino Moreno. Lodikó ahora. En cara Lodikó, siempre Lodikó a colocar Lodikó. Buen intento. Saque de meta para Belirano, lo va a terminar el... Rolando García Guerrino. La controla Lodikó. Cambió para Marcelino Moreno. Mano a mano contra Oliveira, va a ganar Moreno. Balón de Belmonte. Muy esforzado, Telechea. Lodikó. Viene Gastón, qué bien amagó Lodikó por adentro. Lodikó con el centro. Va para el empate Pereira Díaz. Está latente, está muy congestionado por adentro. La luz le cierra bien el camino. Del fondo lo sacaba Taller. Aquí la tiene Lodikó. Lodikó. En la hucha. Vives para adentro. Se viene la luz, quiere liquidar. Vendrá el tiro libre. Pasó Pasquini. Lodikó con el centro. Entró Rivas. Que no le gane la espalda a Lodikó. Que si recibe, recibe ahí. Ahí está Lodikó, va Lodikó. Lodikó con la pelota, va Lodikó. La juega por abajo. Buena pelota para Belmonte. ¡Al arco! Se viene el granate. Pasquini al centro. Queda bollando la pelota. La sacaba Ceresi. Lodikó. Qué pelota agarró Navarro. Estaba tapado el arquero. Dos a dos el partido. Señores, se viene con la pelota Marcelino Moreno. ¿Qué va a hacer Marcelino Moreno? Lindo centro. Bueno, bueno, bueno. Lodikó. Palo, 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 palo. Señores, se lo pierde Lodikó. A ver, jugó en Perú. En el partido pasado fue el banco, no ingresó. Si mal no recuerdo, no ingresó. Y en este caso ni concentró. El movimiento de Lodikó. El gato que entró bien. Lodikó, Lodikó. Al arco. Y el remate de Lodikó. Acosta, viene en laucha Acosta. Acosta con la pelota. Viene Acosta. Va Acosta. La va dejando para el gato Lodikó. Va Gastón Lodikó. De largo pasaba Boussat. Le queda el Pepe San. La cambia. La abre para Marcelino Moreno. Arranca Méndez. Centro pasado. Espera Romero. El cabezazo en el fondo. Era de Pasquini. Y aquí Lodikó. Gastón Lodikó. Apertura. Interesante partido tenemos a través de la pantalla. Sí, la busca Lodikó. Se frena Lodikó. Buen enganche de Lodikó. Bueno, es que no podía seguir. Claro, lo cortó. Mariano, Gaby. Digo, después a pelearla Andrada. Pero de arranque, Rossi calculo que seguirá siendo el arquero titular de Boca. Sí, qué plantel tiene Boca, ¿no? Sí. Lodikó. Lodikó va. Se suma el ataque. Belmonte. Pelota al área. Se sumaba Belmonte. Por él preguntó. En el que hemos la figura después de esta. Zárate. Trepo Zárate. Le había dicho que no vaya. Si elige a Zárate. Y acá se viene el ano justo por la punta de Zárate. Marcelino, Moreno, Moreno. Quiero gol, quiero gol, quiero gol. Moreno, penal, 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 penal. Bien abierto para afuera. Ahí se va haciendo Alsonso. El centro que llega al área. Domínguez. Falta contra el arquero. Sigue el juego. Lodikó reclama al público de Colón. El centro que llega al área. Acosta. Domínguez abajo. Paquini pasa. Lodikó va llegando a costa. Carrasco de cabeza. Se lo perdió. Lo tuvo Carrasco. Vamos a cero. Lo empató Lanús. Están dos a dos. Y vamos Llano. Aquí va entregando la pelota arriba. Ya la metía a Lodikó. Señoras y señores. Se viene con la pelota para acá. Marcelino Moreno. Va Marcelino Moreno. Largo el pase cruzado. Demasiado elevado. Llega Fernández ahora. Sin embargo, recupera Lanús de vuelta. Y sale con Lodikó. Uno de los mejores del primer tiempo. A la derecha Moreno. Ya cambió Lodikó. Marcelino. Contadero Oliveira. Para ver si siete años. También de las inferiores. Debutó contra Chacarita. Se fue el 39. Jalil Elías. De buen partido. Mete Lodikó. Corre Silva. Buen debut. Enganjo. Va para adelante. Termino perdiendo con Di Plácido. Saca para Belmonte. Y ahora lo agarran al parado. A defensa. La metieron para Marcelino Moreno. Que va. Lo corre Juaná. Se va Marcelino Moreno. Por adentro viene Di Plácido. Va Di Plácido para el tercero. Di Plácido. Su compañero. Otra vez el Pepe. El Pepe. Atrás para Lodikó. La tiene Gastón. Maneja la pelota Lanús. En el final del partido. Lo ganó uno a cero. Lo empató el Santos. Luego lo pasó a ganar con el gol de Laucha Costa. Se viene Lodikó. Acompaña arriba. Buena maniobra. Lo va para liquidar. Y Carranza que tapa ese balón. Perfecto. Herrera. Reclaman falta. Nada. Dice Truco. Belmonte. Lodikó. Belmonte. La espera de Di Renzo. Belmonte. Se suma bien en ataque. Lodikó. Le ganó Bastilla. Lodikó. Este chico entró fenómeno. Después la cruzó fuera. Saque de arco que va a hacer Alexander Domínguez. ¡Suscríbete al canal!